Cuando pensamos en el tercer textín, después de haber homenajeado a nuestra querida mentora Irmgard Johnson, abuela de Nico, y después de haber homenajeado a la extraordinaria tejedora Justina Oviedo, dijimos por equidad de género tiene que haber un hombre, y quién mejor Que quien legó su colección, sin saber a dónde iba a quedar finalmente Quien la legó para que fuera el meollo o el alma del Museo Textil de Oaxaca Me atrevo a pensarlo así porque fue no la primera colección que se recibió La primera fue la colección de Marisabel Grañen, que había sido formada por don Crispín Morales En el mercado, aquí de la ciudad, en el mercado central Pero la colección Cervantes es mucho mayor en volumen de piezas Y mucho más significativa, creo yo, para transmitir lo que es la visión Del textil mesoamericano por un lado, y por otro lado, la historia personal Y es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy Porque dijimos, queremos transmitir en este encuentro de textiles mesoamericanos Un aspecto distinto, no sólo por equidad de género Sino por ver lo que hay detrás de las piezas en términos de historias humanas Ernesto Cervantes tenía un profundo amor a Oaxaca Él era oaxaqueño, y quisiera comenzar remontándonos al siglo XIX A esta ciudad que era mucho más pequeña de lo que ven ustedes ahora No alcanzaba los 30 mil habitantes Estaba en un entorno bellísimo, como lo plasmó José María Velasco En este paisaje de Oaxaca Y aparte de la pintura de José María Velasco Tenemos afortunadamente fotografías de Teóbert Mahler Que nos muestran una ciudad sin vehículos, como lo vemos hoy Sin anuncios espectaculares, sin grafitis, sin vendedores ambulantes Una ciudad extraordinariamente hermosa En esta ciudad se ubicaba una casa que para mí es sumamente importante Porque esta casa había sido adquirida por mi tatarabuelo La señalo aquí en una imagen de Teóbert Mahler Contemporánea de la anterior Y noten ustedes, quienes conozcan la ciudad Que está entre el Templo del Carmen Bajo y el Templo de San Felipe Neri San Felipe Neri es una institución muy interesante Allí se casó precisamente el Benemérito de las Américas Con Doña Margarita Maza Y cuando el Benemérito de las Américas Promulga el cambio legislativo que significaron las leyes de reforma Y que separaron definitivamente religión y política en México Iglesia y Estado Pues esto tuvo consecuencias para esta casa Porque esta casa había sido el oratorio de San Felipe Neri San Felipe Neri fue un movimiento desde México Esto es algo que yo no sabía Hasta que me puse a hacer un poco de investigación Acerca de mi propia historia familiar Porque como les digo Después de que se nacionalizan los bienes de la iglesia Mi tatarabuelo compra esta casa Pero esta casa no había sido construida como una casa habitación Había sido construida exprofeso como el oratorio Asociado al Templo de San Felipe Y este es un movimiento religioso que nace en México Y desde México va a España Y va al resto de América Latina y al resto del mundo Y de qué se trataba este movimiento de San Felipe Neri Pues de acercar a la iglesia De renovar las bases sociales de la iglesia De la iglesia católica De tener instituciones donde se reunieran Gentes de diferentes esferas de la vida De diferentes estratos No religiosos Legos, laicos Pero con una vocación religiosa Para compartir experiencias espirituales Y se reunían en esta casa En el caso de Oaxaca Esta es la casa donde se reunían Pues esta casa, con las leyes de reforma Y con Juárez Es vendida Pasa de la iglesia a el sector particular La compra mi tatarabuelo Y en esta casa está la historia de mi familia En esta casa se conservó esta imagen Que es un tesoro familiar Aunque está rota Y aunque el marco no corresponde Pero la pintura Por el reverso Desafortunadamente no tengo imagen del reverso Pero por el reverso dice Tocada a la original Año de 1694 Es decir que esta imagen ha estado En nuestra familia por más de 300 años Y estuvo en esta casa Y en esta casa Vivieron familiares míos Después de que la habitó mi bisabuelo Pasó a manos del hijo Que era sobresaliente en la familia De muchos hijos Y esta es una imagen familiar Y así es como está en este momento En el museo Así la fotografiamos Porque está siendo restaurada Noten ustedes que estaba enmarcada En terciopelo bordado Esto lo señalo Porque este terciopelo bordado Me parece un antecedente A los bordados del Istmo A lo que hoy vemos Como el traje que distingue A las mujeres zapotecas De Juchitán, de Tehuantepec Y de otros pueblos Que no se usaba en aquel entonces Esto es de antes de 1910 Esto antes de la Revolución Mexicana En ese entonces Estos bordados sobre terciopelo No eran identificados Con la gente del Istmo Un acercamiento a la fotografía El hombre de pie Es el doctor Severo Cervantes Quien era parte de una comunidad De médicos Acá en la ciudad de Oaxaca Que estaban haciendo Trabajo de punta de lanza Antes que en la ciudad de México Y antes que en otras ciudades De la República Acá en Oaxaca Se estaban experimentando técnicas Traídas de Europa Con aparatos Conseguidos Atravesando el Atlántico Estaban experimentando Con radiografía Estaban experimentando Con diferentes técnicas quirúrgicas Fueron innovadores A nivel nacional Y el doctor Severo Cervantes Era tan reconocido Como profesionista Que fue nombrado Presidente municipal Y su retrato Lo pueden ustedes ver En el Palacio Municipal de Oaxaca En la galería De los alcaldes Que ha tenido esta ciudad Y aquí está su familia Más o menos Por el año de 1904 Y ven ustedes No, esto es 1903 Perdón Ven ustedes A un bebé En brazos Ernesto Cervantes Ernesto Cervantes Es de quien vamos a hablar El día de hoy Y esta es su familia Él era el menor De cuatro hermanos Severo el mayor Luis el segundo Margarita la tercera Y Ernesto el más pequeño Ernesto crece En esta ciudad Tenemos algunas imágenes De su niñez Esta es la más Conmovedora Ernesto es el niño Más alto En este grupo De Pues Pienso yo La aristocracia oaxaqueña Eran familias Acomodadas Bien vistas Con reputación Hijos de profesionistas Y de políticos Todos eran Porfirianos Por cierto Y están vestidos En un festejo Para niños Pero me parece Muy significativo Que no estén vestidos De marineritos Que no estén vestidos De gitanos Están vestidos Con atuendos indígenas Y es precisamente El traje del Istmo De Tehuantepec Las niñas Llevan en agua Llevan huipil de tapar Y noten ustedes Que son holanes Muy anchos Y noten ustedes Que no hay bordados Ni de cadenilla De máquina De coser Ni de aguja Como el terciopelo Que les mostré En el marco De la foto familiar Me parece significativo Me parece que esto Marcó La niñez De Ernesto Y me parece Que esto además Va en contra De lo que siempre Hemos escuchado Que la revolución De 1910 Significó Un cambio Ideológico En términos De revalorar A nuestras culturas A nuestras culturas Ancestrales El periódor Fue particularmente Acentuada En la ciudad No hubo aquí Severo Donde poseían Un molino De trigo Eran tierras Que históricamente Se habían dedicado A la producción De trigo Y tenían un molino Alimentado por este arroyo Y todavía quedan Restos de ese molino Y pues eso es lo que se queda Ernesto administrar Pero después De algunos años Los hermanos le dicen Oye pues no estás Realmente contribuyendo A la economía familiar No había realmente Ni rentas De las tierras Ni producción Sustancial Y le dicen Mamá está muy preocupada Por ti No sabe ella En qué malos pasos Puedas andar Mejor vente Y entonces Ernesto Finalmente emigra Como el resto de la familia A la ciudad de México Y llega A una ciudad de México En los años 20 En plena efervescencia social Después de la revolución Y se relaciona En particular Con un grupo De gentes Extraordinarias Alrededor de la figura De don Carlos Balmori Que aparece En esta imagen Recibiendo un beso De una mujer Muy hermosa Y a la derecha De ustedes Aparece Luis Luis El hermano médico Que era parte De el entorno De don Carlos Balmori Y que era Nada menos que Su secretario Su primer secretario Particular Don Carlos Balmori Era un archimillonario Que realizaba negocios Con las personalidades Más encumbradas De la época No solamente de México Sino de España De Venezuela Este personaje Que aparece aquí Es un destacado Es un destacado Personaje Venezolano Tenía relaciones Por todos lados Iba de cacería Al África Traía trofeos Enamoraba A cuanta Joven Bella Encontraba Su paso Y todas Caían rendidas Ante Su poder Adquisitivo Y Ernesto Era su Segundo Secretario Se convirtió En su Segundo Secretario Y aquí está Su tarjeta De presentación Y aquí ven Ustedes Cómo Él Estaba Representando A don Carlos Balmori Industrial Y Ernesto Cervantes Aparece como Segundo Secretario Particular Y él Se encargaba De los cheques Aquí está Un cheque Por la cantidad Fabulosa En aquel Entonces De cinco mil Pesos Plata Se enfatiza En el cheque Del banco De Montreal Esto era Pura Faramaya Don Carlos Balmori Era la creación De Una mujer Humilde De nombre Conchita Jurado Que vivía En una vecindad De la Ciudad De México Y que tenía Dotes Histriónicas Excepcionales Y que tenía Un fistol Falso Con un Gran diamante Unos anteojos Un bigote Un bigote postizo Un reloj Etcétera Etcétera Todo De oropel Pero que convenció A cientos De personas En la Ciudad de México De aquella época De la verdad De su historia Y logró Tejer Un mundo De fantasía Convocaban Periódicamente A festejos Extraordinarios Donde Entre comillas Mareaban A uno O una Invitada Y le hacían Creer Que efectivamente Le estaban Presentando A una persona Extraordinariamente Rica Extraordinariamente Poderosa Extraordinariamente Culta Y las personas Caían Invariablemente En el engaño Esto lo conocemos Por traición De nuestra familia Y por Un libro Publicado Por Luis El primer secretario Las memorias De don Carlos Balmori Escritas por Su secretario Particular Y cuando fallece Conchita Jurado Merece La primera plana De Excelsior De Universal Y de otros diarios De la Ciudad de México Ante Lo que había Significado Este personaje Que había conmovido La vida social De México Y La Izquierda De ustedes Ven A uno De los Poetas Más connotados En México En aquel momento Pues Con El discurso Fúnebre El discurso En homenaje A esta artista Excelsa Que mereció Además Un Entierro En un lugar En un lugar Destacado Del Panteón Dolores Con una tumba Decorada Con azulejos Y aquí Está Uno de Uno de Varios Textos Que se escribieron En homenaje A Conchita Jurado Y para quienes No alcancen A leerlo Quisiera darle Lectura Porque me parece Muy elocuente De lo que Significó Conchita Jurado Y de lo que Significó Balmori En la vida De México Cruzaste Por la vida Omnipotente Actor genial En el mundano Foro Arrojando A tu paso Altivo Hiriente El insulto Sarcástico De tu oro Fuiste todo Verdad Tú que Quimeras Inspiraste Ofuscando Corazones Que Ollaste Las conciencias Más austeras Con el falso Oropel De tus Millones Tu doctrina Tu sotil Filosofía Incomprendidas Cual toda Grandeza Se ocultan En tu Mísero Sudario Allí está La realidad Con su Bronía La vida Hecha De llanto Y de pobreza De Carlos Balmori Archimillonario Y lo escribe Este soneto Otra mujer Lo cual me parece Que merece ser destacado Carmen Arresillas De Delumó ¿Por qué traigo Todo esto A colación? Por un lado Esto ha merecido Estudios De lo más Encumbrado De la intelectualidad Esto es un Estudio Publicado Apenas El año pasado 1917 En una revista Editada En la Universidad De Murcia En España Donde se propone Que Las balmoreadas Como se conocieron En la Ciudad De México Fueron Antecedentes Claves Para entender El desarrollo Del arte Del performance Nada menos Pero Para mí Desde La historia Personal De la familia Y en particular Desde la historia Personal De Ernesto Cervantes Y tratando De ligarlo A la conformación De una colección Creo Que esta experiencia Con las balmoreadas Significó Conocer Las debilidades Del carácter humano La falibilidad Humana Como pocas Oportunidades Puede haber En la vida Creo yo Imagínense 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 Ustedes A un grupo De jóvenes Que con una Vieja actriz Ya en sus años Setentas De la vida Deciden montar Este teatro Real Este teatro Real Haciendo creer A personas Y personas De todos los caminos De la vida Lo mismo El jefe De la policía En la Ciudad De México Que diplomáticos Que empresarios Que mujeres Engañaron Por ejemplo A la bisnieta De Miguel Hidalgo Y Costilla Una persona Que en ese entonces Era apreciada Como la historia Encarnada De la Ciudad De México Una joven Bella Y que la hacen Creer Que está Ante Un archimillonario Que Le pide matrimonio Y ella Se lo concede Imagínense Lo que significó Eso En términos De una persona Que lo está Viviendo Y que está Reflexionando Porque Eran Finalmente Personas Que habían Crecido En una vida Religiosa Aunque No Eran Digamos Que La familia No era De las que Estaban ahí Persinándose Todas las semanas Pero si Habían recibido Una formación Espiritual Los hijos De Severos Hermantes Habían ido A una escuela Católica Y tenían Una formación Sólida En La fe Y el Vivir Estas experiencias Creo Que Los alejó Por un lado De Una vida Religiosa Y por otro lado Los volvió Muy escépticos Acerca De las debilidades Humanas Quiero anotar esto Como antecedente Para después hablar De su trayectoria Como empresario Pero en este Túmulo Erigido A la memoria De Conchito Curado Pues está El primer testimonio Que tenemos De la empresa Que funda Ernesto Que es Casa Cervantes Casa Cervantes Es quien Paga Estos Azulejos Y no solamente Los azulejos Que decoran La tumba Sino La construcción Misma Pero me estoy Adelantando A la historia Como surge Casa Cervantes Pues esto Tiene una historia Muy peculiar Y figura Clave En esta historia De la creación De Casa Cervantes Es El intelectual Sobresaliente De Ese periodo Postrevolucionario En México Estamos hablando De los años 20 Estamos hablando De José Vasconcelos Quien había nacido Aquí en Oaxaca Y quien Reconoce A Ernesto Como paisano Le tiene aprecio Por el hecho De ser de Oaxaca Por el hecho De compartir Un amor A la tierra De sus antepasados Lo recibe Con los brazos abiertos Y como secretario De educación pública Que era José Vasconcelos Lo lleva A conocer Lo que él Está haciendo En la Secretaría De educación pública Que estaba haciendo José Vasconcelos Los murales De la Secretaría De educación Pública Y quienes Estaban Haciendo Estos murales Pues los artistas Más connotados De la época Encabezados Por Diego Rivera Y en estas imágenes De la Secretaría De educación Pública Aparece una Y otra vez La imagen Del textil Oaxaqueño Especialmente En la representación De mujeres Del ismo Diego Diego Y Frida Se vuelven Parte Del entorno Social De Ernesto Cervantes Ernesto Cervantes Conoce a Diego Conoce a Frida Tiene Respeto Por Diego Por Frida No De Frida Decía Que era una vieja Pelada Textualmente Eso decía Pero Son parte De su Experiencia Cotidiana Y no solamente Diego y Frida Sino otras personas Relacionadas con ella Por ejemplo Quien aparece aquí A la izquierda De Frida La fotógrafa Tina Modotti Quizás algunos De ustedes Habrán leído El libro De Elena Poniatowska Tinísima Un bellísimo libro Que les recomiendo Si no lo conocen Tina Modotti Era amante En ese momento De Edward Weston Fotógrafo Clave En la historia De la imagen En la primera mitad Del siglo XX Y Edward Weston Entre otras Tomas Fotografía Atina Desnuda Y la fotografía Desnuda En la azotea De la casa De Ernesto Y de su familia En la Ciudad de México Esta es la casa Tal como aparece Hoy día La instalación Que ven ustedes Sobre la azotea Es un reflejo Del hecho Que esta casa Es actualmente La Galería Sigel En la Colonia Roma Esta es la esquina De Avenida Veracruz Y Tampico Esta era la casa Donde vivían En la Ciudad de México Ahí vivía Ernesto Con su madre Con su hermana Luis vivía En la casa de Junto Y deben ustedes Imaginarse Que en los años 20 No había No había Los edificios Altos Que vemos ahora Esta era una casa Que estando en cuchilla Pues no tenía Vecinos indiscretos No había Quien se asomara No podían asomarse A ver que estaba Pasando en la azotea Y ahí es donde Toma Weston Estas fotos maravillosas De Tina Modotti desnuda Y estas fotos De Tina Son el antecedente De quizá La imagen Más conocida En términos De Desnudos Artísticos En la primera mitad Del siglo XX Que tomó Weston Ya no en México Sino en California Y Weston También tomó Imágenes De arte popular Como estos cántaros De Coyotepec Que no lo puedo asegurar Pero yo creo Que Ernesto Le había Vendido Porque Ernesto Estaba Encontrando En los intelectuales Y los artistas De ese momento Pues Gente recetiva Al arte de Oaxaca Volviendo a Tina Tina toma Imágenes bellísimas En Oaxaca Incluyendo esta Que es mi Favorita De una mujer Uchiteca Donde ya vemos El bordado De cadenilla Pero esto ya es A finales De los años 20 Antes no había Bordados Esto Como un apunte Del desarrollo De el textil La historia También de la moda Y que Atestiguó Ernesto Ernesto Les estaba vendiendo Arte popular Pero lo que más éxito Estaba teniendo Entre ellos Lo que más le pedían Eran Sarapes De Teotitlán Con Sarapes De Teotitlán Él pudo Ahorrar Un capital Que le permitió Establecer Una galería Y él se vuelve Un empresario Exitoso Que tiene Su Espacio Que se llamó Casa Cervantes Y pueden ustedes Ver en los reflejos En Los cristales Del aparador En donde estaba situada Estaba situada Justo en frente De Bellas Artes Imagínense Qué ubicación Privilegiada Era una galería Maravillosa Una galería Donde tú encontrabas Todo el arte popular De México Representado No quiero decir Todo en términos De cada uno De los ramos Y cada una De las expresiones Pero había De todo el país Realmente Desde el norte Hasta la península Yucatán Y estaban mostradas Con muy buen gusto Sin ser Una presentación Ostentosa Era atiborrado Había saturación Visual Y había Un sello Distintivo Que pueden ustedes Ver En el papel De envoltura De la Casa Cervantes Y que es precisamente Lo que utilizamos En Lo que ustedes Tienen En el programa Y en los resúmenes Y en toda la publicidad En torno Al textim En su tercera edición Esto era el arte De un inglés De un inglés Que había llegado A México En tiempos De la revolución Que había caído En desgracia Y mi tío Lo conoció Como dipsómano Tirado en la calle Pero vio Pero vio Su talento Lo apoyó Y este personaje Respondió Y respondió De una forma Maravillosa Porque creó No solamente Un estilo propio Para lo que era La publicidad De Casa Cervantes Sino por ejemplo Los azulejos Para el túmulo Conchita Jurado Y esto Pues fue parte De la contribución De Ernesto Cervantes A el desarrollo De un estilo propio Con base En el arte popular Mexicano Para darlo A conocer Ernesto Cervantes Tuvo un papel Clave En el desarrollo De un mercado Del arte popular En el periodo De la segunda guerra mundial Él llegó A exportar Un contenedor Semanal De arte popular Incluyendo textiles Que él producía Acá en Oaxaca Pero incluyendo También huarachería Incluyendo muebles De tenancingo Pintados Incluyendo laca Incluyendo hojalata Etcétera Etcétera Acá en Oaxaca Él llegó A poseer Casi toda La manzana Que ven ustedes En esta imagen Que está delimitada Por las calles De García Vigil Coxijopí Que es la continuación De Humboldt Macedonio Alcalá Y Xolot Por el lado norte Este era precisamente El lindero Sur Del barrio De Xochimilco El barrio De tejedores Y en estas casas Que él compró Que abarcaban Casi toda la manzana Él instaló Más de 360 telares Que producían Constantemente Tela de algodón De buena calidad Para exportar Al mercado Norteamericano Durante la segunda guerra Cuando La industria norteamericana Estaba volcada Al esfuerzo bélico Y necesitaban Bienes de consumo Baratos Y entonces estaban Importando de México Les valía gorro Que fuera tejido a mano Lo que querían Era mantelería barata Ropa barata Etcétera Y lo mismo hizo Con la casa familiar La casa De Mi tatarabuelo De la cual Les he hablado Como el oratorio De San Felipe Y aquí ven ustedes Como el patio El primer patio Porque era una casa De tres patios Estaba Funcionando Como taller de tejido Con los hilos Recién teñidos Secándose al sol Y al fondo En los corredores Del patio Ven ustedes Los telares En operación Quisiera hablar Un poco Del teñido Cervantes Desarrolló Lo que no Habían logrado Otros talleres En Oaxaca No era el único Taller Que estaba produciendo Mantelería De algodón Pero él Estaba garantizando Colores firmes Él había ido A la DuPont En Delaware Creo que están Ubicados Había trabajado Con químicos De la empresa Para desarrollar Para conocer A fondo Las técnicas De tensión Y para desarrollar Un estilo Que lo distinguiera Él no solamente Quería colores firmes Sino él quería Esta sutil variación Que ven ustedes Yo quiero pensar No lo puedo asegurar Que él había sido Inspirado Precisamente Por el teñido Del caracol púrpura Como ven ustedes En este pozahuanque El caracol púrpura Como se teje En madejas Pequeñas De algodón Inhalado a mano Y se teje Con los caracoles Individuales El resultado Es mucha variación Microtonos Podemos decir Si tomamos en préstamo Un concepto De la música Estos microtonos Cervantes Lo desarrolló De una manera Magistral Y le dieron Un sello Distintivo A toda su producción La gente Buscaba Esta variación Les parecía A los consumidores Y nos sigue Pareciendo A nosotros Un gran logro Pero en el barrio De Xochimilco La gente Lo veía mal Decían Es que el hilo Está manchado Y al no comprenderlo No lo imitaron Y entonces Cervantes Estuvo La casa Cervantes Estuvo el monopolio De esta producción De mantelería Y funcionó Muy bien Quiero Compartirles Una anécdota De Olga Y Rufino Tamayo Olga y Rufino Eran amigos De Ernesto Y en una ocasión Ellos llegaron A la galería Y querían Ver Qué había De mantelería Para hacer un regalo Y entonces Empezaron a sacarle Diferentes muestras Y aparte De tener Estos tejidos Manteles Y telas Con la variación Sutil De color Ernesto Había desarrollado Combinaciones Donde tenía La urdimbre Teñida de un color Y la trama De otro color Y entonces Le pide A su asistente Oye Tráeme El café con amarillo Y entonces Rufino dice No, ¿Cómo que El café con amarillo? No, Ernesto No puedes decir eso Ese color se tiene que llamar El California Y así se le quedó De ahí en adelante La galería Proporcionó Su Estilo Peculiar De combinación De colores Como el color California Desarrollaron No solamente Esta técnica De tinción Que por cierto Mereció Un taller Que organizamos En el primer día De talleres Que fue el miércoles Con el maestro David Manuel Sánchez Díaz Que se formó Con Ernesto Es el último Que queda De quienes trabajaron Con Ernesto Y esto fue Un taller Para tratar De recrear Ya no con los mismos Colorantes Que usó Ernesto Pero con colorantes Que se consiguen Actualmente Y con la destreza De David Manuel Se logró Hacer La recreación De esta variación Sutil En los matices Como ven ustedes En la ropa Aparte De lograr Estas tinciones Magistrales Desarrollaron Josephine Brown Esposa De Ernesto Y Ernesto Una línea De ropa ¿Quién era Josephine? Josephine Era una mujer De Tenesí Que Ernesto Había conocido En la embajada De Estados Unidos En la ciudad De México Con estos negocios De exportación Él Tenía que ir Frecuentemente A la embajada Y allí Conoció A Josephine Y se enamoraron Se quisieron Toda la vida Fueron muy fieles El uno con el otro Y trabajaron De la mano Josephine Había estudiado Arte En Nashville Y ella Tenía Sus propios gustos Parte De la paleta Cromática Era en reflejo De lo que A ella Le parecía Lo que Había que sacar En términos de colores Tenía una Especial afición Por el color turquesa Que ven ustedes No solamente En la ropa Sino en la pintura De la reja Que está detrás De ellos Y también En el estilo De decoración Pero noten Ustedes Que el bordado De la pechera Está inspirado En blusas Tradicionales De Puebla Y juntos Josephine Y Ernesto Compraron Una casa Antigua En el Barrio de Xochimilco El barrio De Tejedores Que es como Se ve Actualmente Y construyeron En la Ciudad de México En las Lomas De Chapultepec Una casa Que es una mezcla Muy ecléctica De estilos Porque tiene elementos De arquitectura Virreinal mexicana Tiene elementos De herrería Estilo Nuevo Orleans Como vemos En este porche Y también Los techos De dos aguas De la tradición Arquitectónica De Tennessee De donde venía Josephine Y en los interiores Ellos Hacían gala De la colección Que iban formando Tenían afición Por la Mayólica Tenían afición Por los muebles Antiguos Y decoraban Su entorno De vida Con mantelería De la Casa Cervantes Como ven ustedes Aquí Ernesto Su espacio Lo tenía Lleno De antigüedades Virreinales Mexicanas Y también De piezas Precolombinas Hizo una colección Muy meritoria De arte prehispánico Y de nuevo Usaba Los textiles De sus telares Para tapizar Sus muebles Los baúles Estaban llenos De textiles Formaron una colección Muy grande De textiles mexicanos Y usaban también Textiles mexicanos Como Alfombras Este por cierto Está en exposición En la exposición Que tenemos montada En este momento En el Museo Textil No es el único Usaban otros Zarapes Como este de Chiconcuac O como este de Jocotepec En su entorno Aparte de coleccionar Y voy a hablar más De la colección de textiles Pero quisiera Darles una visión Más amplia De lo que hicieron De los años 40 Que se casaron A los años 70 Que finalmente Migraron A la ciudad De Atlanta En Estados Unidos Viajaron por todo México Tenía Ernesto Una afición Por la fotografía Era buen fotógrafo Tomó muy buenos Paisajes Tenía también Un interés En documentar La arqueología Y el arte virreinal Esta por ejemplo Es una toma En Real de 14 En San Luis Potosí Una cruz atrial No me pregunten dónde Me parece formidable Pero no sé Desafortunadamente No documentaba No registraba Los lugares Que visitaba Pintura rupestre De nuevo No me pregunten dónde Son fotos Que afortunadamente Se conservan En buen estado Otras no Los colores Han desmerecido Y aparte De tomar Mucha fotografía De El patrimonio Material De México Tomaron Muy bellas Imágenes De gente Tenía en especial La afición Por las danzas En su acervo Fotográfico Hay varias imágenes De danzantes En diferentes Regiones Del país Y no solamente Danza indígena También Danza mestiza Como la fiesta De la candelaria En Tlacotalpan Veracruz Y cuando Pensamos En cómo Festejar Esta tercera Edición Del Textim Quienes nos hayan Acompañado A la recepción Inaugural Pues habrán Disfrutado De el conjunto De Paulina Y el Buscapies De música Veracruzana Precisamente Haciendo eco A esta afición Que tenía Ernesto Cervantes Y también Josefín Por la danza Conocieron Gente Por todo México Comunidades Por todo México Y tenían Especial respeto Y admiración Por la gente Wixrarica Ernesto Hizo Amistad Con hombres Wixrarica Que venían A verlo A la Ciudad de México Y formó Una gran colección De arte Wixrarica Tenían especial Aprecio Y admiración Por la gente Ayuc En Oaxaca Y también Por la gente Purépecha De Michoacán Aunque de La zona Purépecha No encontramos Fotografías En su acervo Documentaron Indumentaria Indígena Por supuesto Y nos dejan Misterios Como esta imagen Donde no Reconocemos De dónde Es la señora Es acá en Oaxaca Es el mercado Tlaxiaco Pero es un Atuendo Que se perdió Y nos parece Muy interesante Y es hasta Donde hemos visto El único testimonio Que tenemos En algunos casos Tenemos El vínculo Entre lo que Fotografiaron En el mercado Y lo que Adquirieron Para su colección Ellos Estaban Preocupados Por mostrar El textil En relación Con el cuerpo Humano Esta Inmediatez Del textil No es nada Nuevo No es una Preocupación Que surja En los últimos Años Es algo Que ya Inquietaba A ellos Como coleccionista Y ellos Contrataron A mujeres Para pedirles Que vistieran Su colección Para fotografiarla Para tarjetas postales Como parte del esfuerzo Que estaban haciendo Difusión Cuando no había Tarjetas postales En la Ciudad de México Que se refirieran Al arte popular Y especialmente Al textil Ellos produjeron Una línea De imágenes Que no eran Las mujeres indígenas Portando El atuendo De su comunidad Sino Mujeres A quienes Les pedían Vestirlo Y se daban Cierta libertad Porque Por ejemplo En estos Huipiles Chinantecos Pues La enagua Que está usando La joven Si es una enagua Que históricamente Se vistió En alguna comunidad De la región Chinanteca Pero no Es exactamente La que se usaba En este caso En Quetzalapa Y de la misma forma Llevan puestos Collares De comunidades Zapotecas En fin Había libertad Tenía especial Aprecio Ernesto Por las técnicas De tejido Él entendía El tejido Porque pues Estaba produciendo Textil No en telar De cintura En telar De pedales Pero sabía Lo que Implicaban Diferentes Técnicas Y le llamaba En especial La atención El huipil De yalala Por este tejido Relevado Que se interrumpe Antes de llegar A la orilla De lienzo Esto Él lo recalcaba Esto a mí Me tocó Atestiguar Que él Le señalaba A personas Interesadas En textiles De este tipo Mire usted Como Este tejido No llega Hasta la orilla Este efecto Decorativo No Se puede Reproducir Les enfatizaba Él En una máquina Es algo Que solamente Se puede hacer En telar De cintura Y él Explicaba A las personas Lo que implicaba El reto técnico Tenía especial Aprecio Por los tejidos De Choapan De los cuales Tenemos un ejemplo De la colección Muy bien presentado Gracias A las habilidades De Héctor Esto se ha iluminado Con leds Y hace que Resalten Las técnicas Ernesto Cervantes No entendía La técnica De Choapan No sabía Cómo se había hecho Pero apreciaba Que era algo Muy especial Y Él Se daba cuenta Analizaba Con cuidado Los diferentes Elementos Del lienzo Veía que había Dos técnicas Distintas representadas No entendía exactamente Cómo estaban hechas Pero Le mereció El adquirir No solamente uno Sino buscar Más ejemplos Y él formó Una colección Muy distinta De sus contemporáneos Precisamente Porque tenía Una apertura Mayor Él no estaba Con la idea De que voy A formar Un traje Voy a tener En mi colección El traje de Choapan Y el traje Y el traje De Nundaco Y el traje De Kiatoni Sino que Lo que a él Le interesaba Lo que le llamaba La atención Fuera por rasgos Técnicos O por rasgos Estéticos Apreciaba Apreciaba en particular Saturación De color De eso Podía tener Diez o más Ejemplos En su colección Y eso Creo que es muy Afortunado Distingue a esta colección De otras De su época Y para el Museo Textil Pues nos permite Tener un inventario Mayor De los diseños Y de la variación Individual Que hay En el textil De distintas Comunidades Volviendo a su Archivo fotográfico Él Atestiguó Algo Que me parece Sumamente Interesante Y que para mí Es muy afortunado Porque yo hice Precisamente Mi investigación Para mi tesis De licenciatura En esta zona Esto no es indígena Aunque está La señora Usando un telar De cintura Ella no es indígena Ella es una mujer Mestiza Y es De una región Donde nadie Se ha preocupado Por indagar Y donde se conservó Hasta Años En que los documentó Ernesto Cervantes Una tradición De tejido En telar De cintura Me refiero A San Luis Potosí Me refiero A Tamaulipas Me refiero A Nuevo León En comunidades Mestizas De esa gran región Se conservó En algunos casos Hasta los años Cuarenta Cincuenta Esta forma De tejer En telar De cintura Y especialmente Para tejer Lo que Nombraban Costales Los costales Eran Bolsas Para llevar Las tortillas Al campo Donde se conservaban Suaves Los tacos Y muestran Una gran Variedad De técnicas Y un registro Extraordinario De diseño Pero no Era tejido Indígena Y aparte De los costales Había tejido De gaza En servilletas En manteles Había Un inventario Un repertorio De técnicas Y diseños Muy interesante Y gracias A el interés Que tuvo Ernesto Este ejemplo Es de su colección Y hay otros Es que tenemos El mejor acervo Para esa región De México Acá En el Museo Textil Josephine Por su parte Tenía especial interés Por las blusas Como se ve reflejado En lo que ella Está vistiendo En este retrato Ella trabajó Con mujeres Como Josefina E Irene Cornelio De San Antonino Castillo Velasco Acá en Oaxaca Comisionándoles Piezas de excelencia De su tradición Pero también Piezas Que habían caído En desuso Como la que ella Lleva puesta Esto es una blusa Bordada Por Josefina A partir De una blusa Hecha trizas Que ellos Habían adquirido Y Que en el pueblo Esto era De San Bartolomequialana Ya no se estaban Haciendo Entonces le pidieron A Josefina Y a Irene Que la reprodujeran Y vendieron Cientos de estas blusas En su galería Pero fue idea De Josefina Y quiero traer Esto a colación Porque En su Indagación De las blusas Ella Formó Un repertorio Amplio De todo México Donde vemos Reflejado Lo que comentábamos Ayer Después de la presentación De Francois En las blusas Mexicanas Ves Innovación Es cierto Que el prototipo Llegó de Europa Pero la blusa mexicana Es muy distinta De la blusa Popular Española Y parte Del proceso De mexicanizar La blusa Es hacerla simétrica Como el huipil Pero parte De las blusas Que registró Josefina En localidades Donde se ha perdido La blusa Muestra asimetría Y puedes ver Un pateón geográfico Muy interesante Tienes por ejemplo Blusas simétricas En la Sierra Norte De Puebla Y tienes blusas Asimétricas En por ejemplo La región Mazagua ¿Cómo tenían Su acervo? Pues parte Lo tenían guardado En baúles En la casa En el barrio Xochimilco Aquí en Oaxaca En la Ciudad de México En las lomas De Chapultepec Pero una parte La tuvieron expuesta La tuvieron expuesta En una galería Donde no se vendía nada Pero era parte De lo que ellos tenían Justo al lado De los telares Y al espacio De tinción ¿Qué trascendencia Tuve esta colección? Pues esta colección Marcó Nada menos Que a Frida Frida Usaba Prendas Que Compraba En la Casa Cervantes O que Diego Le regalaba De la Casa Cervantes No solamente Huipiles de Oaxaca También Ejemplos Como este Aquí Ven ustedes A una modelo Una jovencita Criolla Vistiendo un traje De Hueyapan En la Sierra Norte De Puebla En la azotea De la Casa Del Barrio Xochimilco Afortunadamente Ernesto Después de tomar Estas fotos Dijo No, pues Como que no queda bien Con esta jovencita Tan güerita Y entonces Con su modelo Preferida Que era una mujer De gran presencia Muy digna Tomó una mejor foto Y pues aquí está Frida Vestida De un atuendo Similar Yo no puedo asegurarles Que ese cotón En especial De Hueyapan Lo compró En la Casa Cervantes Pero lo creo Muy probable Porque esto era Antes De Fonart Antes del Museo Nacional de Artes Industrias Populares Antes de que hubiera Textil indígena Accesible En el mercado Y Diego Y Frida Tenían una relación De amistad Con Ernesto Desde los murales De la Secretaría De Educación Pública Y esto lo atestiguó Marta Turoc Quien nos acompañó El día de ayer En este libro Que seguramente Muchos de ustedes Conocen El Ropero de Frida En el Ropero de Frida Marta escribe Que la única prenda En la colección De Frida Con una etiqueta Era precisamente De la Casa Cervantes Era una falda De pretina En tela Tejida En los telares Del barrio de Sanchimilco Como esta que está Modelando Josefin Aparte de Frida Y de Diego La colección De Ernesto Cervantes Y la galería De Ernesto Cervantes Tuvo un impacto Más allá de México Esta es una imagen De Elena Rubinstein La famosa Cosmetóloga Y empresaria Norteamericana Que venía Periódicamente A México Y llegaba A la galería Y mi tío Ernesto Me comentó Que él había Conseguido Dos trajes De China Poblana Extraordinarios Del siglo XIX Este fue El que él Conservó El que no Eligió Elena Rubinstein Y Nos damos De santos Que haya elegido El otro Elena Porque el que eligió Es el Chafa Elena Y lo sé Por las fotos Porque son fotos No las pude ampliar Porque son demasiado Pequeñas Pero las fotos Del atuendo De China Poblana Que compró Elena Pues no Eran el bueno Elena se fue Por lo vistoso Se fue Por el Ejemplo Con la blusa De Pinotepa Una blusa reciente No una blusa Del siglo XIX También de Shakira Pero no del mérito De esta que ven ustedes Y se fue Por un castor De tela Estampada En India Importada Multicolor Muy vistoso Pero no con el trabajo Que tiene este Que ven ustedes Que es castor Importado De probablemente Manchester Inglaterra Lana Bordada con Shakira Y con lentejuela De plata Y este atuendo Tenemos razones Para no solamente Decir que es el mejor Por sus méritos técnicos Sino porque es el que Además podemos fechar Esto está muy bien Documentado En pinturas Del siglo XIX Que nos indican Que esto es mediados Del XIX Entonces pues le damos Gracias al gusto Un poco kitsch Que tuvo Elena Rubinstein Que nos ha llevado El mejor traje de China Y ahora lo tenemos Acá en el museo ¿Quién más? Pues nada menos Que Nelson Rockefeller Nelson Rockefeller Venía seguido A Oaxaca Hay fotos de él En Monte Albán Como esta Hay fotos de él Con Teodora Blanco Y con otros grandes Artistas populares De Oaxaca Pero él Antes de recurrir Y de encargar piezas Con artistas De la talla De Teodora Blanco O de Doña Rosa Nieto En Coyotepec Recurría a la Casa Cervantes Y este libro De tesoros populares De México Está lleno De piezas Que le adquirió A Cervantes En la galería Quiero terminar Haciendo Un contrapunto Por un lado Ernesto estaba Recibiendo En su galería A personalidades Como Elena Rubinstein Como Nelson Rockefeller Como Antenor Patiño Como Franz Mayer A quien le vendió Los mejores baúles En la colección De Taracea Oaxaqueña Si ustedes los conocen Etcétera Etcétera Pero por otro lado Ernesto estaba tratando Con gente muy humilde Gente Que llegaban a él Y que le traían La producción tradicional De su pueblo No quiero romantizar Ernesto Con estas vivencias De carencias En la revolución Con estas vivencias También De una Visión Muy incisiva Del carácter Y de la falibilidad Humana Que le habían dado Creo yo Las Balmoriadas No era una persona Compasiva Era una persona Despiadada Como empresario Y sin embargo Tenía un profundo amor Por los artistas Populares de México Y él me comentó Una anécdota Con la cual quiero Cerrar Y desafortunadamente No tengo imágenes De la persona A quien se refiere La anécdota Pero si tengo imágenes De su paisana Y su coetánea Me refiero A Luz Jiménez Que aparece aquí Como modelo En los años 20 En un curso De pintura Y quiero resaltar Que en la blusa Que lleva Luz Jiménez Vemos las tiras Verticales En la blusa Que me hacen proponer Que lo que vimos ayer En la presentación De Alberto Es precisamente Una blusa De mil palta Luz Jiménez Había sido elegida Para representar La belleza De la mujer indígena Ella había ganado Un certamen En representación De su Entre comillas Pureza de rasgos Y fue modelo Para Tina Modotti De esta imagen Donde ella está Con su hija Conchita Pero también fue modelo De Diego Rivera Para los murales En Chapingo Aparece en numerosos Ejemplos De el arte De los años 20 30, 40 50 hasta los 60 No solamente de Diego También de muchos Otros artistas Luz Era tejedora Como otras mujeres De su generación Aquí está Luz Tejiendo en telar De cintura Y aquí está En un cuadro De Diego Rivera Que era lo que Tejía Luz Luz Tejía fajas Y tejía cintas Para el cabello En exposición Tenemos cintas No tejidas por Luz Pero tejidas Por Doña Chona Mi tío Recordaba Con especial cariño A Doña Chona Porque después De 30 años De ausencia Después de haberle Comprado fajas Y cintas En los años 20 y 30 Un día Se le presenta En la galería En los años 60 Y le dice A ver Don Ernesto ¿Quién soy yo? Y Ernesto Se le quedó viendo Y dijo Tú eres Chona De Mil Palta Y entonces Ella Lo abrazó Llorando Era una anécdota Que él recordaba Con mucho cariño Quiero evocar La figura humana El rostro Detrás De los objetos En la personalidad De Ernesto Una personalidad Contradictoria Una personalidad De alguien Que era Políticamente Reaccionario Conservador Quien había admirado La figura De Porfirio Díaz De joven Quien había admirado La entre comillas Solidez De Díaz Ordaz Ante los eventos Del 68 Una persona Con quien Yo no podía Hablar De política Y sin embargo Veía yo en él La sensibilidad Para apreciar Desde una edad Muy joven El arte De México El arte No de Oropel No de lo vistoso Sino De las expresiones Más profundas Del espíritu Creativo De nuestro pueblo Y que ciertamente Lucró con él Pero que guardó Para sí Para su deleite De él Y de Joseph Y su esposa Lo que Para él Significaba Convivir Porque él Mucho de lo que Les he mostrado Lo tenía en su casa Lo disfrutaba Cotidianamente Y esto Y esto Pues nos Muestra Creo Los claroscuros Que puede tener La personalidad Que forja Una colección Como la que Estamos exhibiendo En este momento En el museo Quiero Para terminar Decirles nada más Qué fue lo que pasó Con esta casa Esta casa Patrimonial Esta casa Que es donde Tengo Parte de mis Raíces Familiares Pues esta casa Tristemente Alberga Hoy día Para vergüenza De nuestra familia A Pineda Covalín Quiero terminar Agradeciendo A Marisabel Grañén Alfredo Harp Y a Francisco Toledo También Y quedaron fuera Desafortunadamente De la imagen A Jesús Aguilar Quien escaneó Muchas de las imágenes Que les he mostrado Y a Giovanni Martínez Guerra Quien también me ayudó A armar esta presentación En PowerPoint Muchas gracias Gracias